Detrás de todo gran hombre, hay una gran historia para contar. Yo voy a escribir. ¿De qué? ¿Esto que tengo en la cabeza? Las historias, las poesas, incluso las mentiras o las canciones. Ve como bien. Un día, los libros serán tirados por diez años de miles. Morte, hipócrita, fértil. Vigo, historia de una pasión. ¿Sabes lo que es un sanitario? Es una institución donde la gente paga para ser humillados por personas como tú no tienes que tomar las mentiras de los dos. Sabe. Malgré las aparencias, estamos aquí en una prisión. No toleramos los insolentes. Brassens, poeta y anarquista. ¿Y cómo te haces para ganar tu vida? ¿Por qué tienes que ganar tu vida? Porque no trabajo, señor. Es crío. Cuatro hombres que marcaron la cultura francesa a fuerza de talento y escándalo. Te declaré culpable de pornografía y de outrageos a las buenas marcas. Ciclo Biografías Europa Los martes de enero En Europa Europa El primer cine